...logística, porque tratamos calidad, porque el cliente del mercadeo debe ser una persona polivalente, o sea, en esta modernidad se requiere la gerencia integral, o sea, que una persona, y sobre todo en el área del mercadeo, conozca como... el mercadeo es la ciencia que estudia... ¿qué? ...las necesidades y deseos de los clientes, ¿correcto? Y como una empresa solo tiene valor en tanto que, ¿qué? Que tenga clientes rentables, o sea, una empresa tiene valor en cuanto tenga clientes rentables, hoy en día, si una empresa no tiene clientes rentables, va a ser absolutamente difícil poder mantenerse en un mercado bastante competido, inclusive sostenerse en el mercado. Miren ustedes el fenómeno de la paga del dólar, ¿no? ¿Cómo afectó al sector floricultor de Colombia? No afectó tanto, esto se lo doy a manera de información, porque pues, estoy cercano a algunas de las empresas que ahorita son floricultoras, pues por ejemplo, Florestol de Colombia, que tenía 12.000 empleados en el país, ya no tiene sino 7.000. Y el bajonazo fue tan fuerte, pues que con los subsidios que dio el gobierno, etcétera, etcétera, pues no, no, ustedes saben que el sector floricultor, sobre todo aquí en la sala de Bogotá, tiene el 70% de empleo directo. En un solo cultivo, de 60 hectáreas, en uno solo, trabajan 400 personas permanentes. En un solo cultivo. Y hay empresas que tienen, American Flor, por ejemplo, tiene 14 cultivos, 14 fincas aquí en Bogotá, y en la sabana, perdón. Ustedes se pueden imaginar el empleo, la malgultura del empleo, que ellos están directos. Ahora en directo, somos cualquier cantidad. Ahora las flores son de las empresas que más se alinean y apuntan a ser empresas de clase mundial en cuanto al sistema de gestión de calidad, en cuanto al sistema de gestión de factoritario y en cuanto al sistema de gestión de mercadeo, en cuanto al sistema de gestión ambiental, que es un programa que se llama Flor Verde, que es un sistema de gestión ambiental, y en cuanto al sistema de gestión de control y seguridad, vale. ¿Correcto? Entonces son empresas que tienen un rango alto en cuanto a calidad en la gestión. Cuando hablamos de calidad en la gestión, la calidad en la gestión son empresas que adoptan y adoptan una serie de normas, las aplican y las hacen de clase mundial. ¿Por qué las flores son empresas en calidad de gestión? Precisamente porque si no tienen la norma ISO 14 y la flor verde, pues no cumplen con el medio ambiente, entonces tienen problemas serios. O sea, los costos de no calidad en cuanto a medio ambiente son altísimos. Los costos de no calidad en cuanto a sistemas de gestión de calidad son altísimos. Ustedes no saben cuánto le puede costar el arroz de un empleado en una única edad al sector floricultor. Por ejemplo, en TECRO registramos una edad de menos ocho gramos. Entonces ustedes se pueden imaginar los sistemas de gestión que hay que tener allá. No hay excusas, no hay mentiras, no hay órdenes. Allá solo existen procesos y procedimientos porque la flor no se puede dejar sola un solo segundo en los siete días a la que manda y en los 22 horas al día. La flor en un segundo se puede deteriorar. Entonces, si no se tienen adaptados y adaptados sistemas de gestión, tanto en los dos necesarios, ellos tienen, por eso compiten por el premio colombiano en la calidad de la gestión, porque son empresas de clase mundial. Son empresas que en la América adaptan y adoptan sistemas de gestión. De la gente más competitiva en el país es la gente del sector floricultor. Porque como manejan tantos sistemas de gestión, y con todo se encuentran con sistemas de gestión, en todo contexto se encuentran con sistemas de gestión, les aprenden muy rápido. Y las aplican muy rápido porque como deben hacerlo, es que deben hacerlo, sino el producto es el que va a sufrir directamente. Si estamos de acuerdo, eso no es como fabricar a ciertos de estos que si no tienen un sistema de gestión, entonces se le entrega, y si al cliente le rompió entonces sería por maltrato, sería por un nodaflor. Es algo, es un fungible, o sea, es algo que se deteriora muy rápido. ¿Correcto? Pues a ver, eso es el sistema de gestión de control y seguridad para evitar contaminación con sustancias como, las sustancias que dependen del narcotráfico, químicos, para la monarquía, entonces ellos tienen un sistema de control y seguridad, pero que eso es maravilloso. Una persona formada en sistemas de gestión, de control y seguridad, que quiera aplicar algo en el común, inmediatamente la aplican de molestona, candona, etcétera, etcétera, porque nosotros no tenemos esa cultura. Y ellos por absoluta felicidad, o sea, por absoluto mercadeo, porque es que, como les repito, ¿el mercadeo qué hace? La logística y la calidad. Y lo que respalda la flor son todos esos sistemas de gestión. ¿Correcto? El ISO 14001, la ISO 9001, la VAR, ¿cierto? La flor verde. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace que esa empresa sea atractiva desde el punto de vista de mercadeo en los mercados, ¿qué? Externos, internacionales. Entonces, cuando un ejecutivo de venta o el proceso de gestión comercial de American Flor llega a Europa, entonces lo primero que, como allá sí tienen esa cultura, lo primero que le dicen allá es demuéstrenme que usted es atractivo. Entonces, sistema de gestión ambiental, sí, aquí está. Sistema de gestión de factores de talento humano, sí, aquí está. Sistema de gestión de control de seguridad básica, aquí está. Norma ISO 9001, aquí está. ¿Sí ven? Eso ya le abre las puertas en el mercado europeo. Entonces, ¿quién me dice a mí que no tener sistemas de gestión no es una herramienta de mercadeo? Son mentirosos que me discutan eso. Entonces, si un gerente de mercadeo no sabe de sistemas de gestión, no tiene nada que hacer en este contexto moderno, no tiene nada que hacer respecto a los mercados, no tiene nada que hacer. Si un gerente de mercadeo no sabe de logística, menos, no tiene nada que hacer. Si un gerente de mercadeo no sabe de estrategia de ventas, tampoco tiene nada que hacer. Entonces, el mercadeo no es ese de que especialices en mercadeo, camine y lo aplica. Camine y lo aplica. Yo le digo a un especialista en solo mercadeo, camine y le aplica una estrategia de mercadeo en el sector de las flores. Camine, para que vea que la primera barrera que va a encontrar, o sea, con la primera sorpresita que se va a encontrar, es cuando los mercados internacionales le digan, bueno, ¿usted qué? No, que es que yo soy el tigre de la Malasia en cuarta mercadeo. Sí, pero, ¿qué? A ver, yo necesito primero que nosotros estés confiados, ¿ustedes saben qué son los sistemas de gestión? Muéstreme, a ver, ¿son auditables? Voy a mandar a un auditor a Colombia, a ver, si el hombre no se sabe de se envolver en ese orden, ¿está aplicando el mercadeo o no? No lo está aplicando, ¿por qué? Porque no es confiable. Eso es como cuando usted va a conquistar a una mujer y va y le dice, mire, lo que pasa, usted me gusta mucho, pero es que yo soy perro, bajamundo, tomataraco, y fuera de eso estoy ahuyándole a la luna. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser usted atractivo? ¿Sí o no? ¿Qué estamos hablando? Ese es este contexto moderno. Y personalmente, eh, 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 me siento muy respetuosamente de los gerentes de mercadeo, porque es que si no son polivalentes, perdieron el año. Perdieron el año. Los sueldos que pagamos los agricultores a una persona polivalente en esa área, o sea, que sea un frente integral, van de 12 a 35 millones de pesos. Entonces, en esta modernidad, en este contexto moderno, y en este diplomado, lo que quiero es que ustedes interioricen muy bien que si ustedes no son polivalentes, no pueden aspirar. O sea, no aspiden, ¿sí?, a que en el mercado, a que la, la oferta de productividad que tienen las empresas, usted clasifique, porque no es polivalente. ¿Sí hubo? ¿Me trajeron hojas de vida? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ahí está el cargo listo, está ese cargo en esa empresa, necesito llevar hojas de vida, y yo les dije, para coordinador de gerencia, le garantizo que lo que usted va a aprender en esa empresa, eso va a ser una maravilla. Usted se está seis meses en esa empresa y sale, pero, escupiendo algo. Seguro que lo contrata en otra empresa, y allá que, allá puede ser, por favor. ¿Les diga o no les diga? Sí, a ver, al final de clase, por favor, me entregan las hojas de vida. ¿Correcto? Bien. Entonces, que lo claro es, ¿verdad? Claro es. Precisamente como consultor, porque ese es mi oficio, todos los días, todos ustedes saben lo que es uno presencial, ¿cómo van disminuyendo de 12.000 a 7.000? Y usted sabe lo que es que, empezar a ver, que una persona que tenía, dentro de su manual de funciones, ¿cierto? Tres o cuatro funciones claves, esté haciendo ocho. Eso es en lo que repercute una calidad de dólar en los mercados, en el sector prodigioso, en el sector prodigioso, en el sector prodigioso, y lo único, lo único que en este momento que está en franca recuperación, lo único que está haciendo que esas empresas, o sea, que sostienen esas empresas y que son atractivas, es sencillamente los mercados internacionales. Y en los mercados internacionales es indispensable que la empresa, aparte de tener una excelente gestión en el mercadero, tenga una muy buena estrategia de ventas, y sea atractiva, o sea, se sepa mercadear. O sea, esté allá lista con todos sus sistemas de gestión, que sean auditables, que tengan las certificaciones, esas no son ganas de molestarlo. ¿Correcto? Si no, pues usted lo clasifica y sencillamente no es atractivo o esa empresa no es atractiva en cuanto a mercadear, o sea, a que den un contrato, a que tenga, a que pueda estar en ese contexto compitiendo en mercados de muchísima, de muchísima. Bien, ¿personas nuevas de esta noche? Vamos a presentarnos el próximo en operaciones del sistema BAC, entonces estoy en operaciones del sistema ISO, y cuando no estoy en operaciones del sistema ISO, entonces estoy haciendo investigaciones de mercado y cuando no estoy certificando, haciendo el proceso de consultoría para la certificación de una empresa, y cuando no estoy haciendo auditorías para la certificación o recibir la certificación de otras empresas, y cuando no, pues sencillamente estoy investigando permanentemente para ponencias en libros de diferentes especialidades y alianzas estratégicas con investigadores y maestros. Me gusta muchísimo la investigación, me gusta aportar, me gusta viajar, me gusta dormir y comprarme con los mercados, me gusta saber cuál es el comportamiento de los mercados, de las normas, de las empresas, y eso es lo que realmente, pues, ustedes saben que uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva es cuál? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que? El séptimo hábito de la gente altamente efectiva es afile la tierra. Afile la tierra. Por eso, por eso, cada que voy a comprar carne, primero, antes de cortar otra vez, pasándose a esos cuchillos y le hacen el corte perfecto a la carne, están afilando. Usted como profesional sin un día, afilando la tierra, perdió. Esa es la diferencia de un profesor a un maestro. Porque es que el profesor entra a las siete de la mañana a la universidad y repite como un nodo hasta las once de la noche. ¿Correcto? Y eso es un ciclo, un contexto. ¿Verdad? Entonces, no está afilando la tierra. ¿Sí? Y entonces, resulta que, por lo menos, no es el sistema limita al profesor. Es decir, usted dice que hay qué tipo de siete de la mañana a las once de la noche y tiene tanto de suerte. Y cuando no, el magisterio, todas esas cosas, todo lo que ya conocen, ¿verdad? Entonces, ahí se estanca el profesor porque uno está afilando la tierra. Pero cuando el profesor es una persona que está dedicada a la investigación, a la ponencia, cuando es una persona polivalente en diferentes áreas, pues, él sí tiene que enseñarnos. Él sí tiene como decir, camínenle vuestro. Camínenle aprendí. Camínenle, mire el listado de empresas certificadas. Camínenle. Entonces, él ya no es un profesor, es un maestro. Siempre me llamó la atención eso, ser un maestro. Gracias a Dios lo estoy logrando. Y eso es lo que les traigo aquí, el conocimiento de un maestro. Eso bien. Esto sí puede estar absolutamente seguro que lo respalda un maestro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a con esta parte de mercadeo. Vamos a definir entonces ¿qué es mercadeo? Es la ciencia que estudia las necesidades de los clientes, ¿cierto? Las necesidades y los deseos, ¿cierto? Es la ciencia que estudia las necesidades y deseos de sus clientes para poder satisfacerlas plenamente. Plenamente. Entonces, miren ustedes nomás, con esa introducción ¿qué es el mercadeo moderno? ¿Sí ves? Hoy en día, les repito, es la ciencia que estudia las necesidades y los deseos de los clientes para satisfacerlas plenamente. Para poder satisfacerlas plenamente. Entonces, en el caso que les hablaba yo del sector floricultor, ¿correcto? ¿Cuáles son las necesidades que tienen las empresas del exterior? que les acabé nombrándose. ¿Comprar flores? ¿Sí ves? Empecemos a mirar el contexto del mercadeo moderno. Eso se llama neuromercadeo, mercadeo experiencial. ¿Correcto? Miren ustedes, ellos, ¿qué tienen? Ellos tienen la necesidad de comprar flores. ¿Cierto? Eso está muy bien. Pero ellos, el deseo es encontrar una empresa que los satisfaga. ¿Cómo? Primero. Calidad. Con una flor de calidad. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo comprueba usted? Por medio de un sistema de gestión. Entonces, que los sistemas de gestión no tienen nada que ver con mercaderos. Bueno, fuera de eso, como ellos tienen una cultura ambiental impresionante. Entonces, ellos dicen, bueno, pero usted fabrica flores y ¿qué hace con la naturaleza? Un sistema de gestión medioambiental. Porque es que ellos no compran a una empresa que acaba con la naturaleza. No lo compran. Para ellos eso es un delito gravísimo. ¿Correcto? Tercero, como nosotros somos un país que ante los ojos internacionales nosotros somos el país que... Gracias. 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 Porque si usted sale a los mercados internacionales, la imagen que Colombia tiene en los mercados internacionales, ¿qué somos? ¿Qué? De alto riesgo. De alto riesgo. Nosotros somos de alto riesgo. Personalmente, he llorado en los mercados internacionales cuando me voltean la espalda y me tiran la puta por la cara. Le da a uno mucha ira y mucho dolor. Que unos pocos hayan deteriorado hasta allá la imagen de nosotros. Y a nosotros nos cuesta más poder a los mercados en el exterior por esa imagen que tenemos de alto riesgo. Nosotros somos gente de alto riesgo en los mercados internacionales. ¿Cómo? Alto riesgo. Tenga cuidado. Primero que todo, primero que todo, el alto riesgo es poca confiabilidad. ¿Por qué? Porque, le voy a dar un dato, 12.000 empresas que apuntan a hacer de clase mundial en Colombia hay 1.900 desplicadas. Eso no es el alto riesgo. En ISO, no más. En ISO no es el mismo. Solo en canela. El sistema de gestión ambiental, que es ahora por ahí, no alcanzará a las mil coquitas. Alto riesgo en cuanto a sistemas de gestión de control y seguridad, eso es para los tigres, para los submarinos, contaminar, robar camiones. Entonces, nosotros somos expertos y nosotros, a nosotros nadie nos la gana, miren, les voy a contar un caso de sección de una auditoría para una compañía venezolana. Imagínense, es que nosotros somos, pero una de aquí, esa creatividad, la utilizáramos para crear empresas y es excesante. Imagínense que una empresa colombiana, Venezuela necesita transportar las mercancías. Entonces, le dijeron a una empresa colombiana, listo, vea, mándenos por favor unas tractomulas. Les vamos a dar ese contrato. ¿Correcto? Por no tener sistemas de control y seguridad, que hacen parte del mercadeo, eso es lo que yo quiero que por favor intervenciemos. Entonces, sencillamente, unos zampones muy bien organizados, sustrajeron la información. Hoy en día en las empresas, ¿saben? Ustedes ya han visto que se meten a robar CPUs. Es por eso, porque la información da mucha plata. Hoy en día no se meten a robar los monitores, no se llevan las CPUs para la información. Conozco empresas en las cuales las CPUs no pueden entrar USB, ni CD, ni nada de eso. Completamente. ¿Correcto? Y eso está absolutamente controlado, no se tiene una decisión de control y seguridad. Porque es una empresa de clases mundial, debe cuidarse de eso para funcionar. ¿Qué hicieron? Detectaron en la información cuántas tractomulas iban a ir, placas, colores, todo, y las gemeliaron. Miren, qué cosas tan impresionantes. Eso fue toda una operación. ¿Correcto? Gemeliaron las tractomulas y entonces llevaron los cabezotes porque ya tenían los containers listos. Porque era una mercancía de alto riesgo. Como ya tenían los containers listos, cogieron las cédulas de ciudadanía de los conductores y las gemeliaron. Y llegaron allá. Y cuando llegaron por las tractomulas, sí, por favor, enganche. Llegaron y trom, 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 metieron las tractomulas de ellos y... Se robaron la carga. Se robaron cinco contenedores con una carga que valía miles de millones de dólares. Y cuando llegaron los verdaderos... Y le dijeron, pero si ustedes no cargaron a tierra. ¿Cómo que a tierra si nosotros llegamos hasta ahora? ¿Qué? Oigan, ¿qué cosas tan impresionantes? ¿Sabe cómo hicieron eso? Apuntan de sacar información de las empresas. ¿Sí ven? Entonces, imagínense ustedes los miles de millones de dólares que se robaron en esa carga. ¿Sí ven? Entonces, cuando una empresa sea de carga, o la empresa interesada no tiene un sistema de gestión de control y seguridad. No está certificada. Los clientes internacionales dicen, como nosotros somos de alto riesgo por lo creativos que somos, pero pago. ¿Sí ven? ¿Sí o no? Esa es... ¿Cuál es la repito? Adoro a Colombia, llamo a Colombia y creo en mi país. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá. ¿Sí? Pero la realidad es que nosotros, ante los mercados internacionales y las empresas internacionales, por todo eso que les estoy poniendo ejemplo, somos poco confiables. Todavía confiables en nosotros. Pocos. Se queda un poco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuando hay alguna inconsistencia? Eso se mide a través de no conformidades mayores, no conformidades menores o observaciones. Cuando se hace una auditoría a una empresa y tiene varias no conformidades mayores, se les da un plazo de 60 días para que arreglen esas no conformidades. Si no las arreglan, pues no hay certificación. ¿Cómo? Pues por eso eso se llama alianza. BAS quiere decir Business, Business, Allianz for Security, Comercio. Alianza, Alianza para un Comercio Seguro. Entonces, empresa que se ponga a contratar con una empresa que no esté certificada BAS, que no tenga ISO 1, que no tenga etcétera, etcétera, pues sencillamente está subiendo un montonón de riesgos, ¿cierto? ¿Correcto? Y como nosotros somos confiables, por eso es que los mercados internacionales no se fijen en esas normas. Dicen, no, es que si usted no tiene esa norma, no. O sea, no se puede mercadear. ¿Sí me explico? Por eso esas normas son parte de una estrategia de mercadeo en una empresa. De clase mundial. De clase mundial. O sea, empresas que exporten. Les estoy hablando de Alto Turmequé. Ahorita no van a decir que la señora de la pescadería tiene que tener BAS. No les estoy diciendo eso. Les estoy hablando de una empresa de clase mundial. Entonces yo voy a lo macro para que ustedes tengan un concepto claro. Y como estamos en lo micro, es más fácil aplicar todos los sistemas de control. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso suyo de la pescadería. Yo le hablo de gestión, de atención y servicio al cliente de una empresa clase mundial. Para que usted vaya y aplique algo, lo lleve a lo micro. Que es más fácil. Porque hay menos gente. Y entonces usted empieza a coger esa cultura. Y cuando usted empieza a tener esa cultura, usted no se sale de ahí. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es exactamente como cuando usted tiene un hombre muy apuesto, muy culto, una persona intelectual. Usted dice, yo lo pienso dos veces. Usted analiza todas esas formas o cuánto tiene a su lado una persona supremamente hábil, inteligente, cúrca, que todas las cualidades que puede tener una persona atractiva. Entonces usted como que lo pienso dos veces. Tiene que ser una persona muy bien cargada para nosotros. Es exactamente como cuando usted pasa del estrato 2 al estrato 5. Y usted dice, bueno, estoy en el estrato 5, pero entonces, ¿cómo me pulo? ¿Qué cursos tengo que ir a tomar de glamour? ¿Qué tengo que hacer? Y fuera de eso, ¿quién me va a ayudar? Porque me gané un baloto y tengo 10 mil palos en el juicio. Y después de que usted se ajusta ahí, ¿cierto? Usted va a palestrato 4, siquiera. Está ahí. Es que son muy buenos. Y así pasa con la empresa que hace mundial. Ellos van viendo la necesidad de, oigan bien, sostenerse o mantenerse. Usted es una empresa de clase mundial. Se mantiene en mercados altamente competitivos. ¿Correcto? Y una empresa normal, pues, se sostiene en el mercado. ¿Qué diferencia es la de la universidad? Ahí está la potencia. A los que usted tiene una pregunta. ¿Y vos las certificaciones van dirigidas a todas las áreas de la empresa, solamente a una área de especial? Bueno, a la empresa. A los que usted tiene un sistema de gestión. O sea, a todo el sistema. A toda la empresa. A no ser que usted quiera certificar un producto. Si yo quiero certificar esta agua, pues yo puedo certificar este solo producto. Pero es el certificado para este producto, no para la empresa. Para este producto. Y si usted coge el certificado del producto y se lo mercadea con otros productos de la empresa, puede ser en la nación. Eso es un delito. Dos preguntas. La una, ¿por qué la empresa me dio trabajo, no certificaron? Pero primero certificaron a los asesores y después hicieron con las otras áreas. Bueno, ¿de qué hacen las empresas? También es el apogeo de venta de productos que se quedan. Ah, sí, claro. Es que lo que pasa es que el producto se... A ver, certificaron la parte comercial. Para ver cómo eran los procedimientos. A los asesores se le dio la parte comercial. Sí, después ya fueron a la parte comercial. Para ver qué procedimientos tiene, porque lo que pasa es que se trabaja precisamente con un sesgo de riesgo alto en ese orden. O sea, al certificado se garantiza que la empresa tiene a los asesores preparados para que sean los tutores en un momento de duelo. ¿Cierto? Exacto. No vendedores de tiempo completo. Sí. Porque lo que pasa es que en el proceso de integridad fue el de los asesores, el de los asesores se certificó la parte comercial y después fueron certificando las otras áreas. ¿Cierto? Eso también se puede hacer. Sí. Lo que pasa es que es algo más costoso y llevaba más tiempo. La otra pregunta, profesor. De pronto, lo que usted decía, certifico y no certificado, las personas que no estaban aptas les dieron un flasmo y nuevamente no lo cumplieron. ¿Qué pasa con esas personas de la empresa? ¿Por qué esas partes no las hicieron? Pues a ver, bueno, cuando hay personas que no se ajustan a la certificación, porque no quieren, pues bueno, si la persona puede y quiere, pues maravilloso, ¿cierto? Entonces, se aprende en una empresa que hace muy grande y aprende de normas, que hoy en día, miren, una persona que hoy en día, una empresa y una persona que hoy en día no sepa el sistema de gestión, estoy hablando que el mercado ya es un sistema de gestión, pues es una persona o una empresa ignorante empresarial, considerada ignorante empresarial, ¿no es eso? Ahora, si la persona puede, pero no quiere, pues entonces se le motiva. O si la persona quiere, pero no puede, entonces se le capacita. Y si la persona ni puede ni quiere, pues se le dedica a la empresa, ¿qué más vamos a hacer? Porque la empresa no lo puede seguir por eso. ¿Cómo? La empresa no puede seguir por eso. Pues eso depende del reglamento de trabajo que tengan, etc. Pero realmente por evaluación de competencias, esta es una competencia que le hacía para ver que está dentro de sus movimientos funciones y precisamente no puede ser un motivo de esta investigación. Tengo una duda de la certificación que yo leía de la ISO 9001 y no sé si fue que entendí mal o leí mal, pero me da la impresión que cada, o entendí que cada tres años, o sea, la vigencia de la certificación es de tres años. La vigencia de la certificación es por tres años, pero es auditable con obligatoriamente auditoría de recertificación cada año. Entonces, la certificación es por tres años, pero cada año van a la empresa a mirar ustedes, si usted mantiene el proceso. Y si fuera de eso le auditan qué mejoras ha hecho. Entonces, si no ha hecho mejoras, pero no mantienen, entonces le hacen recomendaciones. Y cuando llaman y se quedan ante la superintendencia, por ejemplo, la ventaja de estar con, de trabajar con una empresa certificada, es que la empresa certificada, por ejemplo, la embarró. Entonces, usted como cliente llama a la superintendencia. Y dice, mire, esta tal empresa me está haciendo esto y me está sorprendiendo. Inmediatamente llaman a la lente certificadora y mandan a un auditor. Y si el auditor va y comprueba que dejaron caer el sistema, aunque no lo están cumpliendo, se acabó la certificación. Y me diga, ¿qué es eso? Y una empresa, cuando una empresa le quitan las certificaciones, es como cuando a usted le cancelan la cuenta corriente por más manejo. Es una exigencia. Porque eso es algo gravísimo en términos de mercadeo. Sí. Como le digo, hay empresas que, sí, es que, mire, el vivo siempre es muy astuto. ¿Sí? Y entonces, la persona astuta, pues, él, él, él vive en su día a día, y él vive tumbando en cautos. Y eso es la verdadera. Un buen negociante, es una maravilla. La gente cree que es la última Coca-Cola de lo cierto, pero la camisa no está en una sola postura. Hay empresas que se dedican a eso, y esas son las empresas que desaparecen con el tiempo. Fácilmente. Correcto, son empresas de no más de 5 años. Pero cuando la empresa es audaz, audaz, o sea, los astutos son los que se sostienen en un mercado, pero los audazes son los que se mantienen en el mercado altamente convencido. Entonces, cuando usted audaz, pues, precisamente, adapta y adapta sistemas de gestión. No es que el mercadeo es un sistema de gestión ya. Es un sistema de gestión. El mercadeo ya es un sistema de gestión. Se va interactuando con todos los otros sistemas de gestión dentro de esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, como nosotros tenemos ese, esa imagen, que somos poco confiables, entonces, si usted quiere convertir en nuevos mercados, pues, realmente tiene que volverse atractivo. Y ahí está la primera faceta del mercadeo. Entonces, marketing. Marketing. Marketing es lo mismo que mercadeo. Ya les di una definición, les voy a dar otra. Marketing. Proceso de satisfacción. Oigan bien. ¿La empresa está enfocada al mercadeo? léanme lo primero que les dice ¿Qué? ¿Ciencia que estudia? ¿Ciencia que estudia las necesidades y los deseos de los clientes para satisfacerlos? ¿Correcto? Ahora miren el concepto mundial el concepto de marketing. Apúnteme. O sea, yo le estoy hablando de lo micro a lo macro. El concepto mundial que tiene. O sea, si usted quiere ser mi proveedor, quiere entablar relaciones comerciales conmigo, trabaje sobre marketing. Mírenlo. Proceso, oiga bien, proceso de capacitación. La primera es ciencia que estudia las necesidades y deseos de los clientes para los artistas. El marketing ya es otra cosa. Un proceso de satisfacción. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Hablamos de negocio. Ustedes miren ustedes. Proceso de satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes generando utilidades para la empresa. Para que en conclusiones en la primera ustedes los tienen. En esta, se mantiene. De los clientes. Correcto. Proceso de satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes generando utilidades para la empresa. ¿Tiene lo diferente? Correcto. Proceso de satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes generando utilidades para la empresa. O sea, claro, ya tenemos claro, ¿cierto? Que el mercadeo, ya tenemos claro ese concepto y lo repito. Una cosa son los consumidores, otra cosa los compradores y otra cosa los clientes. O sea, usted no puede formar si usted tiene un arroz con mango en eso. Si usted tiene un arroz con mango en eso, aclárelo de una vez. Una cosa es que usted tenga un consumidor, otra cosa es que usted tenga un comprador y otra cosa es que usted tenga un comprador y otra que sea muy diferente. Un cliente. Un cliente. Un cliente. Eso está claro, ¿verdad? Perfecto. Entonces, el marketing, el mercadeo, se aplica para los clientes. Por eso, su majestad, el cliente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Su majestad del cliente. Y él se merece buena, ¿qué? Atención. Atención. ¿Para qué? ¿Para qué dar? Una imagen. Una imagen corporativa. Una imagen positiva. ¿Correcto? Si él viene después, cada dos veces por semana y me compra, ¿alguna otra cosa al día es qué? Ella es un comprador. Claro. Es un comprador. ¿Correcto? O sea, si él viene otra vez y me visita, ya debo considerarlo como un... Comprador. ¿Correcto? Y para que yo sea más atractivo, además de brindarle atención, ¿qué debo brindarle? Servirlo. ¿Porque no? Que ya me está comprando. Calidad. ¿Sí ven? Si viene un consumidor y le dice, Alejandro, ¿cómo ya ha ido? ¿Qué es de nuevo? Vea, me dice lo mismo que le he llegado hace ocho días. ¿Me recuerda? Ay, perdón, le he tenido una necesidad. ¿Será que usted me puede decir una llamadita? Aquí no hay teléfono. O sea, yo no he estado a un servicio. O sea, ya me está haciendo atractivo. ¿Por qué? calculado por buen negociante. ¿Qué? ¿Por qué? 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 Eso es intuición, eso es algo que usted quiere en usted? Por eso es que el negocio no es para todo el mundo, porque es que si usted no sabe tener un carácter para los negocios, ¿qué es lo que se quede en un pendadito? ¿Usted pierde el año? ¿Usted se va a vender agua en un desierto? ¿Pero si usted es malaclaro? ¿Uno no le compran y se mueren de ser? ¿Y si usted no le hace la vuelta para tomarle la cuarta? Pero es que no lo tiramos, no lo tiramos. ¿Ese ya sería un qué? Un comprador. Pero cuando él viene y le dice, vea, usted tiene este término que yo lo voy a llamar para que me haga un domicilio y me mande cada tres días esto y esto y esto y esto. ¿Y él es un qué? Un cliente. Un cliente. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para satisfacerlo plenamente? Y fuera de eso, genera utilidades. Ahora sí estamos claros. Bien. Correcto. Este le da utilidad y satisfacción. Entonces, creo, claro, el proceso de satisfacción es la necesidad de silencio de los clientes generando utilidades para la empresa. ¿Correcto? Aquí, en este concepto, siempre nos está invitando que tengamos un proceso de marketing bueno. Porque es que la mayoría de las empresas cuando están en crisis o cuando entran en crisis ¿qué hacen? ¿A usted qué le dicen los famosos directores de ventas, gerentes comerciales? Vaya, busca clientes nuevos, pero que uno, rápido. Eso, ¿pa' qué lo contratamos? ¿Cuántos nuevos? Clientes nuevos, nuevos, nuevos. El mercadero no busca clientes nuevos. El mercadero consciente, lima, está al lado de los que están dando la papa, hombre, la plata, o sea, los clientes que están. Y bueno, eso es el mercadeo que hace. Los tiene clasificados y sabe cuándo él se volvió de consumidor a comprador y de comprador a cliente. Y dice, ahí tenemos que la gasto. Y cuando es un cliente, el mercadeo eso es lo que hace, mimarlo, consentirlo, satisfacerlo, entregarle nuevos productos, mejorar el que compra, estar al lado de él. Eso genera satisfacción y por lo tanto genera qué? Rentabilidad. Y un cliente es siete veces más costoso conseguir un cliente nuevo que mantener un cliente que ya está. Y nosotros, ¿sabe qué hacemos? Ya me compró que se defienda su. No lo vuelvo ni a llamar. Mientras que, ese es el concepto de mercadeo que es usted. Y un cliente es la que está hecho otra de los clientes. Es así de sencillo. Eso es lo que se llama el CRM. Entonces, si usted está al lado de él, usted tiene un vendedor en potencia ahí, una persona que está desarrollando su empresa. Pero la gente en los momentos de crisis, la gente quiere suplir su necesidad inmediata de lucro. Y entonces, vaya, atrás, aquí, este espacio, vaya. Y el otro está llamando a que, ¿qué hubo de mis casitas? Que se me hacen horror. Que mire, que ya le mandó la plática. ¡Ah, mire, fe! ¿Qué hubo? Y el que está dándonos la papa, a él, logramos la vendedora. Esa es la diferencia del marketing y de venta. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se ven ustedes? ¿Se los oyente? ¿Se vea que la bonita me ha hecho cinco, seis, ocho días? ¿Se me ha hecho un mensaje de los diálogos del señor? Ahora miren ustedes una cosa. En la próxima clase vamos a hablar de clientes, de conceptos de mercadería moderna. Porque es que cuando usted tiene clientes, entonces usted ya debe tener otra protegería de marketing. ¿Se ven? Porque es que hay clientes que se enamoran de uno. Pero ahí les lloran la empresa. Y quieren sacarle. ¿Se ven? Sacarle, sacarle. ¿Correcto? Pero sí. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Se ven? Usted puede estar con una persona de diez años, pero el amor es no dejar que encarar. Es la costumbre, ¿sí ven? Y usted, hay clientes que, por ejemplo, generan mucho trabajo pero poca rentabilidad. Sin embargo, no se le satisface como clientes. Hay que mirar a ver qué es lo que pasa. ¿Se ven? Como hay clientes que no se les satisface con nada. ¿Cierto? Son clientes dictadores. Entonces, esos clientes, usted no los debe tener. Esos clientes, ¿sí? Métalos en un talebo y tírenlo para la competencia porque a mí le tiran la competencia. Es tener aquí en esto conceptos de mercadeo. ¿Sí ven? Sin pelear con nadie. Eso es así de sencillo. ¿Por eso? Por eso cuando los psicólogos dicen, tenga paciencia, aguantéselo, aguantéselo, se la dejo por un tibita. ¿Cómo? O sea, no dejo por un tibita. Pero si me da, si usted me va a entender, o por un tibita. Entonces, eso es así de sencillo, pero eso lo vamos a ver más allá. Oiga bien. Ventas. Ahora vamos a definir. Ventas. ¿Sabemos qué? O sea, ya tenemos claro. Consumidor, comprador y cliente. ¿Correcto? El concepto de mercadeo y el concepto de marketing es lo mismo. Lo que pasa es que el concepto de mercadeo va a ser el marketing ejecutor. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, las ventas no son los resultados del buen. Esa es esta modernidad. O sea, usted trabaja sobre ventas y va a ir estrellando con todo. O sea, trabajar de ventas, en ventas es como si hubiese un carro loco. En esos poemitos de marketing. Usted vea la dirección para la izquierda y el verraco carro agarra para la derecha y ¡pum! Y luego y ¡pah! Así, exactamente. En esa, en esa. Y en una no se estrelló y ganó. Y en otra se perdió y lo perdió todo. Y en otra así. Y así. Y usted mantiene que no sabe si llorar, si reírse, si... Usted no sabe qué hacer y por eso no es tan desorientada en muchas empresas. ¿Correcto? Las ventas son solo el resultado del buen mercadeo. Cuando las ventas empiezan a bajar en una empresa es porque algo está fallando y ahí es donde hay que hacer auditoría. Y por eso un gerente de mercadeo polivalente, polivalente, o sea, que conozca el sistema de gestión, dice, las ventas es porque las ventas se están bajando porque estamos pescando con la logística integral. El problema no es de la gestión comercial. El problema está intro de la empresa. Entonces hay que averiguar la logística integral de la empresa. Ese es el problema. Eso es lo que no nos permite conquistar mercados. ¿Sí ven por qué es simplemente mercadeo de ser polivalente? ¿Sí ven ustedes? Porque él detecta eso y lo audita. Y entonces va y le dice a la otra dirección, mire, yo no soy mandrake. Va a empalcarar. Yo soy el gerente de mercadeo aquí. A mí no me siguen resistados cuando ustedes aquí adentro tienen carros con mango que no lo para nadie. Entonces, o arreglamos esto, o ¿qué vamos a hacer? Porque resulta que yo hago una buena estrategia de mercadeo, se reflejan las ventas y ustedes con su incumplimiento, con su logística deficiente, empiezan a hacerme quedar mal y hacer que además toda la fuerza de ventas. Y entonces resulta que después ya no nos creen y todo el mundo nos hace pistola de San Pablo, cada vez más tomar pedidos. Y entonces ustedes vienen y me atacan. ¡Qué bonito! Aquí estamos jugando. ¿Sí ven ustedes? Ese es uno de los tantos problemas que se detectan en la empresa y en el siglo X. ¿Sí? ¿Cómo estamos aprendiendo? Pero, profesor, por el igual a esto también, pienso que, pues, no tienen que estar trabajando en el siglo X. Y si estamos de calidad, pues, igual que el ambiente que tiene que no da... Obviamente, para acabar ventas. Por ejemplo, que tocaba lo que hicieron las flores, yo manejo mucha gente en la habana. Y pues, por el ambiente que se dio en toda la presión, tanto personal que las ventas en la habana, todo lo que se diga. ¿Cómo está la planta no? ¡Claro! Por eso les estoy diciendo que es que, mira, el de terreno, su audacia, ¿sí? Su cultura organizacional, lo preparada que es usted, es en los momentos de crisis. ¡Es ahí! Nosotros, ¿para qué nos preparamos? ¿Para qué nos estamos preparando? Pues, para ser polivalentes y se van a superar crisis. Y si no, ¿para qué estudia uno? Si todo fuera al 100%. Gracias, doctora Alejandro. Con respecto al tema de las flores, como dice ella, pues es fálido, porque el gasto del dólar, pues, que hizo el que le dio por las ventas en la institución, que es el personal. Pero, ¿qué pasó? Porque no estaban preparados, ¿por qué? Porque nosotros no estamos trabajando. Pues, los Estados Unidos, que nos quedaron a buscar un mercado como el europeo o el japonés, que es donde están pagando mucho mejor las flores. Usted tiene toda la razón. Es que cuando uno entra en la zona de confort, es una cosa terrible. Ahora, nomás, el nombre, ¿cómo es el nombre que le dieron? ¿Los? ¿Ah? ¿América? No, 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 no. No, 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 no. Todas esas variables son las que usted debe analizar, las que usted debe analizar, es la zona de confort. Tengo tantas preguntas. 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 a los dos, tres, cuatro meses? Semejante dependencia. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Entonces, ¿qué está haciendo esta empresa? ¿Trabajar sobre? Pero no sobre. Cuando se tiene claro esos contextos, usted está preparado. Entonces, hoy en día, después de dos años largos, Samsung llegó y les dijo, los llamo para decirle, no más. Conseguimos a otros proveedores, entonces a usted no les vamos a dar sino el 20% de lo que nosotros les contratamos. ¿Fue así o no? Y Mauricio, ¿qué les contestó? ¡Ah, bueno, bueno! Sí, muchas gracias. Porque ya no era sino el 26%. El mercadero así funcionaba. Pero para eso uno tiene que tener ese concepto muy claro. Porque cuando uno tiene nubes, para ir más en ese orden, uno se pone a trabajar sobre venta porque no tiene que estar comoditi, y como no mide uno el fondo de las cosas, la estrellada es brutal. Por eso es que hay gente que de la noche a la mañana se quiebra y resultan diciendo, es que yo a estas alturas no sé qué fue lo que me pasó. Se cayeron las ventas tan fuertemente que yo lo único que hice fue darme cuenta que le debía a los bancos 80 millones y yo me asusté y entonces yo... Por ahí recogí plata y fui pagando y fui pagando y cuando menos ya, mejor dicho, acabé con... Empecé a sacar las personas... No sé... Y en seis meses tardó la empresa y hasta su patrimonio. Esas son las consecuencias. Entonces, miren que las ventas, no es de sufrir, le apunten eso, son el resultado del buen mercadeo. Las ventas son el resultado del buen mercadeo. Las ventas son el resultado del buen mercadeo. Cuide a sus clientes y le dan a sus clientes de todo el año. Y cuando uno está por ahí en una esquina aullándole a la luna que no dice hola, pero no llama ni la... ¡Lala! Cuando usted tiene esos conceptos, llega a la llamada, ¡Oiga, qué bebé, qué es! ¡Uy! ¡Qué maravilla! Yo trabajé con esa empresa hace dos años, hacía año y medio, me recomendaron aquí, etcétera, etcétera. ¡Uy! ¡Qué respiro! ¡No! ¡Qué maravilla! Yo estaba aullándole a la luna. ¿Qué es usted? Eso es trabajo sobre mercadeo. Pero cuando usted no se da cuenta y la importancia que tienen los clientes y tiene... Las ventas son a corto plazo el mercadeo, es a largo plazo. Es una estrategia a largo plazo. Esa... Eso es una sábana que se extiende, un colchón de seguridad, que si usted no sabe manejar muy bien, usted va a tener siempre, siempre, siempre resultados. Unas veces menos, otras veces más, pero siempre va a tener como un posicionamiento. Y sentir esa seguridad, mire, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Cuando una empresa siente la seguridad, que en contado competencia, que la fuente, bienvenida. que hay que adoptar, tranquila. Ustedes saben, vean, metas en esto, en la calle ya copiaron, es que las metas son solo resultados. Ustedes saben que es lo único que debe permanecer en una empresa. Lo único que en la empresa debe permanecer. ¿Criente? ¿Criente? No, los clientes se largan cuando les da la gana. El departamento comercial se puede acabar. Eso no es sino que los clientes se largan. Y cogen a charla a todo el mundo. El mercadeo. El mercadeo. Ni siquiera tenemos ese concepto claro que es el que yo estoy interiorizando. El nombre. El nombre. El nombre puede cambiar cada vez. El posicionamiento. Hay empresas que lo miden, no saben en dónde están parados. ¿El reconocimiento? El protocolo. El posicionamiento del mercadeo se mide como, mire, cuando usted tiene claro que usted es un líder en el mercado, cuando usted tiene claro que es un servidor, cuando usted tiene claro que es un retador, o cuando usted tiene claro que es un nichero. Eso lo vamos a ver más a la telosa y media a telérico y con mucho. Eso es una cosa de definiciones perfectas. Es que mire, cuando usted tiene claro perfectamente claro para dónde es que va, ¿sí? Cuando usted tiene claro para dónde es que va, no se va a caer. Cuando usted conduce una empresa con una claridad, mire, eso es una maravilla. Pero cuando usted tiene que tener actitud, demencia abierta, ¿qué es lo único que debe permanecer en una empresa? La imagen se puede perder en un mal negocio. Como se perdió la imagen de esa empresa colombiana, de esa empresa colombiana que se dejó meter ese gol por no tener sistemas BART allá en Venezuela. Me clonaron los camiones y van a llevar a robar los venezolanos. Caridad. ¿Y para qué el mismo a los condones? Eso se puede caer. Y eso no es medible y los cambios no pueden caer. Lo único que debe permanecer en una empresa hoy en día van a caer los cambios. ¿Correcto? Entonces, si usted está llevado a ser una persona que está en el comoditi, en la zona de confort, a que le dicen, mire, el mercado está cambiando, ¿me aviste? No, pero yo ya, para que eso no lo vio no aprendí a hablar. Está jodido. Si a usted le dicen, pero, pero mi hijita, ¿no crees usted que esto podría estar mejor? No, así lo he hecho siempre y así me tiene. ¿Qué es eso? Lo único que debe permanecer en una empresa son los cambios. Cambios innovando. ¿Correcto? Vea, eso ha cambiado. Totalmente, hoy en día todo ha cambiado. Lo único que debe permanecer en una empresa son los cambios. En una empresa no debe permanecer nada más. En una empresa los que se mueren, se retiran, se enferman, los empleados van y vienen, las máquinas se cambian, la tecnología se adecua, las instalaciones se compran, se venden, ¿qué, qué, qué, todo cambia? Y si usted está estático, ¿qué le pasa, mi querido amigo? ¿Qué le pasa? Correcto. Si usted ve por qué el gerente mercadeo debe ser polivalente, porque debe estar pendiente a los cambios. Mercadeo es eso. ¿Qué está cambiando? Y cambiamos ya. Y cuando el gerente mercadeo no es polivalente, pues el gerente sienta a llorar y a decir, yo soy un derrotado porque si lo hice la licencia, yo me entiendo. Y enseguida, mamá, ¿qué pasó? Y se van a llorar y entonces uno le dice, pero oiga, señor, es que no ve que la culpa no es la de mercadeo sino es de la logística integral de esta empresa. ¿Usted sabe de logística? ¿Qué es eso? Al perdido y al perdido. Porque no sabe que son los cambios. ¿Correcto? Y entonces ¿y los cambios que generan? Esos de los ven están espantosos. Los agricultores cuando ellos están a costar no quieren ponerla así y toda, a charlar entre costales. Eso lo es en San Valentín. No, 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 no. Eso es algo impresionante como que los agricultores ganan de millones y millones y millones. ¿Cómo será que los empresarios norteamericanos se vienen a comprar fincas allá en Colombia? 80, ¿sabe cuánto vale un metro cuadrado de una empresa exportadora, floricultora, metro cuadrado cultivado? Metro cuadrado cultivado. Vale más o menos mil, mil y algo de pesos metro cuadrado cultivado. Ahora, de una empresa de clase mundial que exporta toda de 4.500 pesos metro cuadrado cultivado. ¿Usted se imagina nomás en una fanelada cuántos metros cuadrados hay cultivados? Hagan cuenta. Una fanelada cultivada dentro de los cuadrados usos. Si aquí nomás en la dana usted le piden por un terro, una fanelada y eso lejos de la vía central, ¿no? O sea, si usted va aquí por la 13, a la mitad entre lo que es la 13 y allá la utopista, la 80, póngale cuánto vale una fanelada. Sin agua, sin luz, sin nada. Ahí el poter. 80 millones de pesos. Una fanelada. ¿Correcto? Bien. Entonces, estamos bien orientados, ¿verdad? Venta, ¿verdad? Hablamos de que mercaderos es un proceso de satisfacción, marquense, un proceso de satisfacción de las entidades generando utilidades para la empresa, ¿cierto? Sí. ¿Correcto? Porque es que, o el milo de los hijos, hay clientes que compran mucho pero no vengan esas utilidades y tienen los beneficios de los beneficios. Sí, tienen los beneficios. Tienen los conceptos tan profundos, eso es lo que hay que mirar en una empresa. Ahora, miren, venga, proceso de transacción, ¿sí? Proceso de transacción que debe satisfacer las necesidades de los clientes y generar utilidades para la empresa. Proceso de transacción que debe satisfacer las necesidades de los clientes y generar utilidades para la empresa. Eso es esto. ¿correcto? Entonces, ¿ya copiaron? Proceso de transacción que debe satisfacer las necesidades de los clientes y generar utilidades para la empresa. Esas son las ventas. Entonces, el mercadeo ¿qué? 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 ¿Lo macro? ¿Qué es eso? Miren los conceptos, por Dios, vean los conceptos. Proceso de transacción que es la situación de las necesidades de los clientes y generar utilidades para la empresa. Entonces, miren ustedes, miren ustedes que ahí donde está el secreto. A propósito del secreto que... ¿Quién fue que nos participó el secreto? Es que alguna... una persona... Si no podemos hacer esto, las personas que quieran tener el secreto, le pagan a él y enlaces las copias, ¿cierto? Pero no está el secreto. Bien. Entonces, pónganle cuidado. Pónganle cuidado a la diferencia. Mientras que el mercadeo va a lo comercial, las ventas van a lo transaccional. ¿Sí? Entonces, hoy en día estamos, ¿cierto? En unos mercados transaccionales. Las ventas van a lo transaccional. ¿El mercadeo va a lo comercial? ¿A lo comercial? No, no, no. El mercadeo va a lo comercial. O sea, va a mirar cómo está el comercio, cómo, qué productos necesita, cómo satisfacen esos productos, qué más hay que crear. Está investigando, auditando, orientando permanentemente qué otros productos podemos sacar. eso es lo que hace el marketing, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades y los deseos de los clientes y generar utilidades para la empresa a largo plazo. Pero las ventas es un proceso transaccional. O sea, en el cual se sabe la de la parte del mercadeo que devuelve el producto y saben que el producto tiene altísimas probabilidades de éxito. Ahora, la estrategia de ventas es cómo lo vamos a transaccionar. en el mercado. Entonces, nosotros estamos en un mundo transaccional. O sea, que si ustedes la gente hoy en día, por ejemplo, dicen ustedes que eso es el mercado de mercadeo. Renault, Megane, 34,990. Renault, Clio, 21,990. ¿Sí ven ustedes? Como nosotros ya estamos en un mercadeo transaccional, entonces la gente dice, me voy a meter la mano o la boca y eso vale 22 millones. Y fuera eso llega uno allá. Oiga bien, miren cómo se comporta el cliente hoy en día y por eso nosotros nos merecemos pésima atención y pésimos servicios porque nosotros no tenemos cultura para comprar. Si nosotros tenemos cultura para comprar, les pondríamos un tanto cierto. ¿A ustedes no les parecía? A ustedes no, o sea, perdónenme y me corrigen si el precio no me cae en la cabeza que un vendedor porque una persona que acá no es un vendedor no es un vendedor. Vaya, ni diga. Perdón, ¿cuánto habla el Renault, Clio? El Renault, ¿qué? 21,990. Ah, ya. ¿Incluido IVA? Ya. Bueno. ¿Y cómo viene el carro? No, pues, el carro viene sin el para visar traseros en vez de lujo. Ah, ya. Bueno, o sea, ¿y qué presenta? Usted me da si yo le compro el vehículo mercadeo transaccional, no comercial. Los tapetes y el radio, los tapetes y el radio, pero si es que eso es lo que debe traer un vehículo de 22 millones salen de pedos, los tapetes y el radio, ¿sí o no? ¿o no? ¿sí o no? Pues, usted compra un pantalón sin bolsillos. Y nosotros, los tapetes y el radio hay tan cintos, es como de ¿qué pasa? Por Dios, nosotros somos tan malos clientes y por eso es que nos manejamos malas, es un mal servicio. ¿Ves? Cuando uno tiene esa cultura, le dice, oiga, pero si los tapetes y el radio es lo mínimo que le traer un carro, ¿no? ¿Hace por qué no me dice que me hicimos el repuesto? ¿Por qué? Pero los 22 millones que me va a pagar, ¿o es que acá me la va a pagar con panel periódico? No, 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 pero es que esos son regalos, regalos, va para el carajo. Me llevo mi plata para otra parte. ¿Cómo es posible que tú vas a colocar un tapete de radio y después no me dan ni los tapetes y el radio que son equipo base de un vehículo? ¿Qué es eso? No podemos transmitir entonces como estamos en un mercadeo transaccional a ellos hay que tirarles la oveja y hay que decir hombre, no sea absurdo, no sea absurdo, que eso está considerado como accesorios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que considerados como accesorios. Pero como nosotros somos malos, ya caemos. Y vaya usted, díganle, mire, es que yo tengo este renojillo que me ha salido muy bueno del año 2005. Cuando vení y lo compré aquí, me costó 21 millones. ¿Cuánto me lo recibe? 12. Pero el de nosotros, 2008, iba al 22 millones. ¿Cómo va a ver usted? Es una maravilla. Entonces, ¿qué hace usted? Y si usted tiene un... Si usted está formado en mercadeo transaccional, entonces dice, ¿quién? En el mercadeo transaccional va a las personas y no a los resultados. El mundo transaccional va a eso, a las personas. Entonces, donde a mí me respetan, donde a mí realmente me ofrecen, lo que yo sé, si donde satisface, oiga bien, proceso de transacción que satisfacen las necesidades de los clientes y generan utilidades para la empresa. ¿A usted lo satisface cuando le dicen que un vehículo nuevo no trae ni tapetes ni radio? Ahí no. Miren ustedes lo absolutamente interesante que es que hay en un mercadeo. Es uno de los mercados transaccionales que requieren de un buen mercadeo y una muy buena estrategia de mercadeo y de una muy buena estrategia de venta. Porque usted puede tener el mejor producto del mundo, pero si falle en el precio, no se lo compra. Donde falle, en dónde lo va a comprar, en cómo lo va a distribuir, en quiénes son sus clientes potenciales y en reubicarse. No lo compra. Porque ya todos nosotros tenemos el concepto de lo que es que la transacción, esa transacción me va a servir. Y claro que eso sí, los mediocres saben que dicen eso primero sacaban la lavanda de los marranos. Pero una persona que tenga formación en esto dice, pero la transacción que estoy haciendo sí, sí, qué es lo que yo, o sea, costo-beneficio. Si nosotros tuviéramos esa cultura que tienen los países europeos para adquirir algo, lo de ellos proponen. Ahí mismo puede tener el mercado de experiencia, si hay en el mercado de experiencia, ahí no tenemos la misma parte. Lo que pasa es que el mercado de experiencia se define después de que usted ha hecho la compra. Y ahí es donde entra la atención del servicio primal, sobre todo el servicio. Cuando hablemos de atención y servicio vamos a tener parte del mercado de experiencia. Entonces, definamos. El mercado de venta, una estrategia comercial, comercial de largo plazo y las ventas son una estrategia transaccional de inmediato por corto plazo. ¿De acuerdo? Eso es. Si esos dos que son, parecen iguales, pero en la aplicación son totalmente diferentes, no en gran ambiente, no en gran ambiente, ahí puede estar uno de los factores del fracaso de una empresa. Tremendo, cargafario. Y hay gente que tiene que darle al barriado para poder definir eso tan sencillo que realmente en ese orden de ideas crean muchas dificultades en las empresas. Bien, ventas y mercadeo no son lo mismo. Las ventas son solo el resultado del buen mercadeo. El entrecayo que actúa solo con un enfoque de ventas desconoce con mucho riesgo el comportamiento de la demanda de su producto. Y también desconoce totalmente el trabajo de ventas es un gran error en esta modernidad. Ustedes ya han escuchado por aquí gente que dice pero si es que un producto se vende solo. Eso, todos esos se venden solo. Si hay productos que se venden solos. Pero cuando la gente que lo adquiere se siente sola no lo vuelven a comprar ¿sí estamos de acuerdo? El producto se vende solo pero cuando la gente que lo adquiere se siente sola no lo vuelven a comprar. Esa viene el sitio. Bien, la planeación del mercadeo comienza con las necesidades del consumidor y los productos y servicios se crean para satisfacer tales necesidades. Entonces usted identifique en el ejemplo de una tienda usted coloca una tienda usted debe mirar perfectamente qué necesidades tiene ese trato si están atendidas si están subatendidas y si tiene todas las necesidades de la tienda usted puede estar a competir con solo servicios etapas del proceso del mercadeo las etapas del proceso del mercadeo vamos a mirar qué etapas se debe hacer qué debe hacer para enfocarse al mercadeo primera etapa del proceso del mercadeo identificar claramente los deseos del consumidor identificar claramente los deseos de comunicación eso es una regla de estándares que toda la persona que sube mercadeo debe tener porque esto no es nada nuevo lo que sí es nuevo es el concepto que le transmite lo que son las ventas del mercadeo de lo que es el mercadeo llevado al mundo comercial y las ventas al mundo transaccional por qué a ver que me da un ejemplo de por qué las ventas son algo transaccional las ventas ¿por qué la gente pasó de tener vendedores a tener ejecutivos? ¿por qué B. Col coloca en sus anuncios para contratar ejecutivos de venta y cuenta pero sobre todo de venta ¿existe indispensable médico veterinario? asesoras 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 porque mientras que la persona que no es médico es médico veterinario va a visitar a un garrafo a decirle que ese es un garrafo apaticida y ese otro es un nutriente ¿cierto? él simplemente le habla del producto pero no le habla a fondo hasta ahí está trabajando la parte comercial ¿cierto? hablándole del producto por eso esas capacitaciones que hacen para las fuerzas de venta es donde le dicen ¡primera técnica! tenga un claro conocimiento de su producto que eso yo soy sobre esto con su mano entonces miren lo que hay es interesante mientras que la persona que sabe de venta que ejecuta las ventas va y le dice miren esto le va a quitar a la vaca las patas por tanto tiempo y este otro al mismo tiempo la va a nutrir entonces el campeonio que es el que ejecuta le dice sí pero resulta que yo he visto que le salen llagas de bajo la lengua el que ejecuta ya el dueño de la vaca está estoy viendo mi producto pero me deja dudar en cuanto a realmente cuáles son los efectos ¿sí? ¿estamos de acuerdo? eso es en cambio el médico veterinario ya va a lo organizacional entonces él le dice ¿cómo así que roncha dejó la lengua pero permita en un momento chico a ver hablamos de Santa Cat no esto no es eso esta vaca está tendiente a tener las cosas fuera de la vaca permítame un momentico como este a ver intenciones sobre todo esto entonces el médico dice hola y fuera de eso ya mirando las vacas le toca la suda y le dice no a esta vaca le puede dar más titi entonces no muerde tengo este otro producto que le quita la tarrapata y le previene más bien esto y esto y esto y esto entonces ¿qué está haciendo? una traslación que genera satisfacción entonces ahí viene yo me mandaron por un médico determinario que me vendían un producto y resulta siempre una consulta que verla que ver yo me quedo con licor y ven la diferencia por eso es que ustedes se me anunció porque la venta es consultiva eso no es ir a hablar basura ya es consultiva porque la gente ya está cambiando si no es consultiva no genera satisfacción y la gente no come cuenta ¿cómo está? ¿no estoy escuchando? no hay productos que hoy en día pues todos los mercados van enfocados a que antiguamente o antes nosotros conocíamos dos clases de clientes cliente satisfecho y cliente insatisfecho cliente satisfecho es el cliente que lo satisface un producto consume Coca-Cola o consume Bretaña o consume otro tipo producto ¿satisface los estudios? tengo sí me tomo una colombiana me quitó la fe pero en cualquier momento me cambio de producto y me tomo una Coca-Cola y esa también me quita la fe y es un cliente satisfecho pero cuando yo digo me tomo un agua quizás porque es que soy un cliente encantado entonces ya hay tres tipos de clientes que deben hacer el ejemplo que está poniendo usted profesor de los clientes pero ese cliente ese campesino en ese momento ya va a ser un campesino va a ser un cliente encantado porque le mandaron el servicio completo pues ya hoy en día no se puede hacer un cliente satisfecho un producto le quita la fe el agua cristal pero la colombiana también le quita la fe y está satisfecho hoy en día las empresas siempre quedan abocados a que atingamos clientes encantados a ver lo que usted es sencillamente pues eso del encanto y del encanto eso yo no solo lo digo sencillamente es que lo que hizo es que hace una laboración de todo lo que hizo es que hace una merced y lo que tiene el corazón sencillamente le dio un grado de satisfacción al fíjido muy alto en ese en ese ejemplo tan claro usted puede ver lo que es la diferencia la diferencia del mercader comercial al transaccional y la venta de estar invocada a la transacción usted genera esa situación en la transacción y ya tiene un muy buen terreno ganado ese ejemplo perfecto un ejemplo para darle la bienvenida a nuestro director el doctor Génesis González miren ustedes los denedores de perdón permítame la fecha técnica ¿qué quiere decir esta palabra? HP hay gente que ni siquiera conocen aquí dice 130 HP no pues espere un momentico ya ahí nomás pero yo le pregúnte que a la bomba de aceite que me va a explicar el tiempo si estamos de acuerdo porque él es un vendedor a high performance que eres caballo de potencia ¿a cuántas revoluciones? venga acá mi padre estoy que me esto aquí en el carro se lo va a comprar entonces estoy que me esto aquí en el carro ¿cómo mido el high performance a las revoluciones? es que van verde pero si eres un ingeniero o sea un tecnólogo en ingeniería automotriz él sí le dice miren ustedes se sientan en el vehículo entonces el high performance de cambio a cambio está entre las 2500 y 300 revoluciones ¿para qué? para que los caballos de potencia se optimicen ah qué maravilla o sea que si yo paso el carro aquí donde está esto rojo 3500 hasta 300 revoluciones y lo llevo en segunda está forzando el vehículo porque el high performance del vehículo no va sino hasta 2500 y 300 revoluciones ah o sea que mi manejo adecuado es este perfecto me está vendiendo el carro transacción me está vendiendo la satisfacción cuando me dicen no, ya ahí está el carro ya ahí está la ficha técnica y si le gusta lo espero démosle la bienvenida al doctor que nos trae unos datos bueno, ya que estamos en el mercado les voy a traer o les traigo como van a quedar los diplomados los cambios son pero la implementación de los diplomados son algo positivo para todos y cada uno de ustedes por ejemplo el día martes vamos a tener 7, 7 y cuarto a 9 y cuarto un tema que es muy importante que es el de la cultura organizacional algunos tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Morales hace unos 15, 21 días bueno, muy bien los que quieran venir a este tema que es sumamente interesante importante para sus empresas lo pueden hacer los días martes reitero en el horario de 7 y cuarto a 9 y cuarto antes los que quieran venir de la noche antes los que quieran venir pueden asistir a la clase igualmente interesante de inglés con una excelente profesora quienes lo están haciendo hasta el momento la señora contenta hasta su fecha un trabajero muy bien entonces ese es mercadeo no transaccional sino mercadeo objetivo mercadeo objetivo es muy diferente al target que es público objetivo en este caso es un público objetivo que se ha beneficiado con un servicio que estamos prestando aquí y lo hacemos con todo el corazón y todo el cerebro eso ya parece llamar mercadeo podría ser mercadeo social pero adaptémonos a la dinámica del mundo actual mercadeo que es público los días martes de 7 a 9 de la mañana y los días jueves de 7 de la mañana entonces tenemos el diplomado en gerencia de procesos ustedes quizás hoy están aquí en un proceso un proceso de retroalimentación un proceso de cambio un proceso de adaptabilidad un proceso de implementación un proceso de evolución porque están asimilando una serie de códigos otros ya lo saben y quizás lo que están es contextualizándose frente a una serie de realidades entonces de modo que se van a quedar con una tarjeta de hechas don Esteban échame una manito por favor logística y el mercadeo además tema necesarísimo toda persona de mercadeo que no maneje el tema logístico no está siendo competitivo o se está quedando a la vera del camino entonces es importante que a este ejercicio de mercadeo ustedes le introduzcan al disco duro la parte de la logística y ustedes preguntarán qué tiene que ver con la logística y la gerencia del servicio todo qué tiene que ver la logística con el mercadeo absolutamente todo hoy por hoy el tema de moda es eso que está llamando en este cuadro la logística de modo y entre otras preguntémosle aquí al profesor que es uno de los profesores de la maestría de gerencia logística la relación entre servicio mercadeo y logística es de triángulo porque es importante el profesor porque el mercadeo estimula la demanda la logística la ratifaz y la cargada la respalda y esa es una cadena de servicio la cadena de servicio hoy por hoy el tema de moda es el sub-e-chain management la administración de la cadena de abasto la administración de la cadena de suministro que tiene muchísima relación con la parte del servicio y mercaderos por eso quien quiera tener esta revista le puede echar manos eso si no se lo voy a regalar porque la bozan está la administración y la gerencia en la logística está la logística en el lenguaje en el aprendizaje organizacional está el escenario de la cadena de suministros está la seguridad en el desarrollo de intereses vitales de la noción está la cadena de suministros todos quedaron con su tarjeta bueno no hay de que están las etapas logísticas yo creo que muchos lo tienen ¿cierto? bueno quien no lo tenga le echa mano no hay ningún problema también muchos de los aquí que vienen a estas instalaciones son profesionales muchos consultan ¿qué especializaciones hay para hacer? hay dos especializaciones tres especializaciones tres posgrados uno importantísimo que es la especialización en gerencia logística todos tienen su carnet ¿cierto? ¿quién no tiene el carnet? al ser humano miren si el señor que está allá ahora lo abordan y que le dé su carnet todos los que tienen aquí el carnet supongo me imagino que así debe ser y lo tienen debidamente laminado ¿cierto? bueno no contesten tanto que si es como ¿quién no lo tiene laminado? alse la mano bueno eso pero no es de pena que está fuerte no les voy a dar porque eso es violación de los derechos humanos entonces pero sí les aconsejo que lo manden a laminar si no se les arruga y lo único que sirve arrugado es el acordeón y eso tiene que muy bien también hay otras especializaciones en un tema importante gerencia deportiva gerencia deportiva hoy por hoy el Estado necesita 70 mil gerentes deportivos no los tiene el país eso que significa que tenemos 70 mil escenarios deportivos entonces ustedes se dan cuenta un país tan pequeño como Jamaica ¿cuántas medallas de oro en los olímpicos? 8 medallas de oro en los olímpicos Colombia ¿cuántas? y tenemos para que sepan 20 veces más habitantes que Jamaica allá hay negros aquí también hay negros y entre otras aquí tenemos negros combinados allá hay negros anglosajones aquí tenemos negros africanos y negros anglosajones entonces tenemos una buena raza ahí en el pacífico de Nueva Planta bueno por otro lado Cuba nos supera bueno el cuento es que hoy por hoy necesitamos gerentes deportivos y también hay otra especialización en gerencia deporte pues ese yo me impugno y de eso venir a tener caballos y todas las cosas pero bueno de todas formas hay que meterse en ese mundo los que lo quieran hacer deben tener su carnet laminado deben esto es para aquellos que tienen título profesional y aprovechar esa gran oportunidad ¿estamos de acuerdo? eso hoy por hoy mire aquí una vez y por lo menos de aquí a ver ha salido que unos 50 que se han especializado un curso de incolda un curso de encesa vale 5 millones de pesos y pregúnten una especialización en gerencia logística en la universidad de Rosario vale 25 millones de pesos aquí les vale la módica microscópica hipopérrima suma de 4 millones de pesos pero no aquí aquí no es aquí aquí servimos de puente servimos de puente también lo mismo que con la gerencia deportiva gerencia administración deportiva que aprovechen esa oportunidad grados cada dos meses yo no sé por qué esta de mes para tres meses tenemos una cátedra una cátedra a nivel internacional el día 26 tenemos la cátedra Europa con el embajador de España claro que me voy a vacaciones y cada vez que llamo la secretaria me dice pues joder el hombre me ha dicho que no lo sorprende llega el 25 entonces pero confirmen me digo no le puedo decir ni lo uno ni lo otro español tenía que ser pero bueno lo importante es que es un hombre muy estructurado es un hombre que ha sido rector de una importante universidad en España vicepresidente del Real Madrid y un hombre y cuando digo vicepresidente del Real Madrid las tres personas más importantes de España son el rey el presidente el primer ministro y el presidente del Real Madrid y por supuesto el vicepresidente de ese ejército de importancia bueno entonces eso tenemos los que se vayan a graduar lo pueden hacer quienes son quienes pueden graduar los que vienen estamos en septiembre agosto julio julio ahora hay algunos que se pueden graduar no se nega si le estamos diciendo que se vayan entonces por el contrario le estamos diciendo la invitación y un último comercial o mejor un aviso parroquial en materia de servicio en materia de mercadeo las transnacionales que más se impone hoy por hoy en el mundo son las francesas francesas si el profesor hablaba de la cadena de suministro la cadena de abastecimiento el mercadeo la logística el servicio los líderes en ese campo son los franceses y les pongo solamente un ejemplo Carrefour Carrefour Camilo del Viento entonces ahí ustedes tienen la gran posibilidad también de aprender un idioma más en francés donde? aquí entonces oye ya ya una nueva entonces como les ha ido con el profesor? el profesor es lo contrario y verá que no lo saben muy bien si es un hombre estudioso es un invitado no solamente desde el punto de vista académico sino que maneja la parte práctica y eso es muy pero muy importante las invitaciones para la cárcel de Europa las estaré entregando la semana en francés los que quieren la revista pasa por aquí y este de mil y este de mil bueno listo chao preguntas ahí viene la revista gracias gracias gracias